La Secretaría del Medio Ambiente ha recibido menos de 5 mil televisores en los 557 centros de acopio que dispuso en todo el país como resultado del apagón analógico. Luego del apagón analógico en la zona centro del país, la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer que en los 557 centros de acopio de televisores analógicos instalados en dos entidades, solo se han recibido al menos 5 mil televisores. La cifra demasiado baja en comparación con los 40 millones de equipos que hay en las casas, aunque no todos se desecharán, estaríamos hablando de menos del 1%. De mayo de 2014 a la fecha, las Secretarías de Desarrollo Social y la de Comunicaciones y Transportes han entregado alrededor de 9 millones de equipos digitales a beneficiarios de programas sociales. Al terminar diciembre se espera llegar a la cifra de 9 millones 700 mil televisores entregados en una de cada tres viviendas, con esto concluiría el programa de sustitución de televisores. La empresa Reindiquímica se hará cargo del acopio de los aparatos de su proceso de reciclaje y de enviar los componentes que no puedan reciclarse a un confinamiento para dar término a todas las piezas. El gobierno federal hasta ahora estima recolectar unos 70 mil televisores, de los que la empresa se hará cargo y en caso de que la gente lleve más aparatos a los centros de acopio, se hará otra licitación para disponer adecuadamente de esos aparatos. Los centros de acopio de televisores analógicos están ubicados en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila y Durango, también en Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Puebla, además de Querétaro, Sonora y Tlaxcala, según la página de internet de la Semarnat. Del total, 500 los ha instalado la dependencia y el resto la empresa recicladora. Los aparatos analógicos contienen metales pesados como plomo, mercurio y otros químicos tóxicos que pueden dañar la salud, señalaron Greenpeace y un grupo de ciudadanos que pidió investigar al gobierno por violación de las normas ambientales ante la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.